pero que va a faltar después hacer un arreglo con andy ruiz si consigue algún título de campeón del peso pesado ganarle a andy ruiz y también ser campeón digamos documentos de que todo esto es un circo de que todo esto es una comedia que se está construyendo un campeón en función de ofrecerle el cinturón que se le antoje porque eso es lo que está haciendo el consejo mundial de boxeo a ese pilati que se la tira de gran comentarista y gran conocedor del boxeo subió un vídeo en donde dice que cayó con un pasón así de golpe este tal es plan y que el camelo no le pegó y se dejó caer o desafortunadamente un sector de mexicanos sin criterio sin orgullo mexicano y sin algún entendimiento de boxeo siguen a este burro uruguayo ha vecindado en miami repito a ese burro uruguayo ha vecindado en miami burro burrote es que es burro porque a ver él dijo pero ese es un burro ese es el asno ese es el burro uruguayo que vio en miami que le está afectando a nuestro deporte y lo digo con tanta acción yo creo que ya deberíamos poner un alto yo considero y lo digo abierto que si yo fuera el equipo de canelo ya habría demandado gravemente a este burro uruguayo porque de verdad ya él se está metiendo con cuestiones bien delicadas si yo fuera el equipo legal de canelo iría sobre él hasta las últimas consecuencias que me demostrara todas las estúpidas teorías que de verdad dijera plan se vendió y se dejó caer los escudos porque ahí miré al señor amigo de nosotros a ese pilati que se la tira de gran comentarista y gran conocedor del boxeo subió un video en donde dice que cayó con un pasón así de golpe este cale plan y que el canelo no le pegó y se dejó caer me parece una falta de respeto de este señor y haber hecho el público ese video ya lo quitó ya lo quitó pero ya demostró que no sabe ni un comino de este deporte no sabe nada y toda la gente que quiera minimizar a canelo y que siga diciendo que no es el mejor libra por libra por favor y entonces quien siendo el canelo que ha logrado tantas cosas tantos triunfos no es el mejor para ellos libra por libra entonces quien diablo va a ser el mejor sí, exacto miren, hay algo muy triste aquí querido Rosendo desafortunadamente un sector de mexicanos sin criterio sin orgullo mexicano y sin algún entendimiento de boxeo siguen a este burro uruguayo vecindado en Miami repito, a ese burro uruguayo abecindado en Miami burro, burrote es que es burro es que es burro porque a ver él dijo que le había pegado en el hombro para noquearlo ahí estábamos nosotros en la arena muy cerca por cierto invirtiendo, no gastando porque es una inversión para llevar a la gente contenido ustedes saben lo que cuesta viajar yo esta semana viajo cerquito en California pero el domingo me voy a ir a México así y ustedes saben entonces tratamos de estar hay una cuestión dolorosa más allá del burro uruguayo abecindado en Miami lo que voy a decirles fíjense bien miren, a ver hay gente que le falta un segundo para rebuznar si no es que ya está rebuznando como Gabriel JP Gavas dice hay un video viral en YouTube en donde Plant se deja caer habían escuchado ese es el video que subió el pendejo ese es el video que subieron pero ese es un burro ese es el asno ese es el burro uruguayo que vive en Miami que le está afectando a nuestro deporte y lo digo con tanta atención saben por qué porque esto pónganse a pensar Israel Capu Emiliano Joaquín Rosendo Ernesto Consejo Mundial de la Organización y lo voy a hacer así ese tipo de comentarios al haber gente tan ignorante y sin opinión propia pescan esos videos y dicen ah claro le pagaron un dinero para que se cayera entonces este burro que solamente afecta al boxeo eso es lo que a mí me duele que la gente lejos de entender el boxeo se sigue ensuciando entonces eso es bien jodido decía Mauricio Soleimán en una entrevista muy interesante con Blue Moon TV que estamos nosotros matando al boxeo porque se habla mal Canelo compró a Plant Plant se dejó caer el referino o sea todos son teorías se está elucubrando en torno a poder ir al boxeo yo creo que ya deberíamos poner un alto yo considero y lo digo abierto que si yo fuera el equipo de Canelo ya habría demandado gravemente a este burro uruguayo porque de verdad ya él se está metiendo con cuestiones bien delicadas si yo fuera el equipo legal de Canelo iría sobre él hasta las últimas consecuencias que me demostrara todas las estúpidas teorías que de verdad dijera Plant se vendió y se dejó caer los escucho él lo que quiere agarrar me gusta like con sus declaraciones no le importa ensuciar el triunfo de Canelo no le importa cómo se va a caer el tipo lo conectó muy bien y la pelea fue muy buena y la pelea y la pelea y la pelea es muy buena y siempre y la pelea es muy buena la pelea la pelea